Gracias a Dios, como dijiste, 55 años también de una vida en Cristo. El templo, cuando se erige, hace referencia a una comunidad que está presente, donde Cristo está en medio de la comunidad y es el pueblo que quiere congregarse en torno a Cristo. Así que es una alegría y un momento muy importante acá para San Carlos Sur. ¿Sirven estas fechas como para revitalizar el espíritu cristiano? Yo creo que revitalizar el espíritu cristiano, revitalizar la tradición, fue pensar que todo comenzó, San Carlos comenzó acá, San Carlos Sur, después, bueno, por diferencias y entre otras cosas, bueno, se fueron formando otras comunidades, pero todo comenzó acá y por lo tanto habla acerca de una tradición, de una historia y la vitalidad de la fe, la fe de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Hablábamos del sostenimiento de edificios de esta envergadura, que difíciles, ¿no? Económicamente hablando, sostenerlo, que no falte nada, que estén buenas condiciones, con instalaciones donde la feligresía se sienta cómoda también. Sí, hoy en día la crisis nos afecta a todos y la iglesia no queda ajeno a esta realidad. Cada vez más difícil para todos, sin embargo, bueno, con el aporte que se hace de todos los fieles, precisamente, como uno ve, ahora se organizó una feria de plato precisamente para contribuir al sostenimiento, sí, la limpieza, el cuidado del templo, porque es fácil construir, pero lo complicado siempre es mantener el cuidado del templo.